Solo me encuentro desde que ya se fue Está en el cielo y se llevó mi querer Tristes recuerdos solamente quedó Y un grito en lamento se oyó en mi corazón Porque Dios mío, mi Dios, dime por qué No me la llevaste, vivo ahora sin su amor Siendo tan joven apenas comenzó A vivir sus amores de mí se enamoró Paso los días tomando licor Es que no puedo llorar más mi dolor Me hace falta su amor para vivir Como está en el cielo mi deseo es morir Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Hoy vivo triste tomando licor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Por un gran dolor, por ausencia de mi amor Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi adoración Tu dulce cariño me tiene ya confundido, pues todo mi amor lo tiene tu corazón Tus lindos ojos azules son como el cielo, tan bellos siempre los llevo en mi corazón Mariana, yo te quiero, te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tu dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo se que estas confundida, lo se mi amor Mariana, yo te quiero, te adoro, eres mi adoración Mariana, yo te adoro, te quiero, te adoro, eres mi dulce amor Mariana, yo te adoro, te adoro, eres mi dulce amor Y a todos tus sentimientos no los comprendo Tu dices quererme y luego dices que no No importa lo que me digas, yo te comprendo Yo se que estas confundida, lo se mi amor Mariana, yo te adoro, eres mi dulce amor Tu sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, te dejo llorando, te he ido feliz Tu le diste todo y te subió en el ovo Diciéndole a todos, que no te quería Y no volveré a ti Que pena me diste, saber que aun no quieres Que lloras, que sufres, que lloras, que sufres y mueres poder Es el amor, que cruel y brindas, que atrapa y nubla la razón Que un niño te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedazos, que causa dolor Es el amor, que es el amor Que es el amor, que es el amor Es el amor, que cruel y brindas, que atrapa y nubla la razón Que un niño te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedazos, que causa dolor Es el amor, que es el amor Es el amor, que es el amor Es que el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores, su ausencia Mírame que yo Aún sigo a ti ¿Y quién te quiere? Tu sufres en vano Él no te merece Se ha ido con ella Y te dejo así Él tiene sus hijos Tiene otra familia No la dejaría Por estar contigo Y hacerte feliz Qué pena me diste Saber que aún no quieres Que lloras Que sufres Y mueres por él Es el amor Es el amor, que cruel y brindas, que atrapa y nubla la razón Que humilla, te abandona y sufre el corazón Que parte en mil pedazos, que causa dolor Es el amor Es el amor Es el amor, se nos escapa en el aire Es inevitable y hoy te toca perder Ya no llores, su ausencia Mírame que yo Aún sigo a ti De nuevo Y mejor que nunca ¡Go! 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 Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia En todas las antillas se oye un rumor de cumbia Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia La cumbia de mi tierra es la cumbia morena Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, mi cumbia colombiana para toda la mexicana Y esta es mi cumbia colombiana mamá, para Monterrey, Nuevo León Esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, de esa tierra bravía, de hombres y mujeres Y esta es mi cumbia, la cumbia de mi tierra, mi cumbia, de hombres y mujeres forjadores, de paz y alegría Esta es mi cumbia, esta es mi cumbia Todas las mañanas veo una ancianita Muy desesperada preguntando por su hijo Pero ella no sabe Que fue reo ausente, se lo capturaron y lo condenaron Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado El tema que hay en su salda se oye un lamento El tema que hay en su salda se oye un lamento Oiga señor juez, no pongo disculpas, no pido perdón Pero le suplico que venga mi madre Yo quiero mirarla, besar sus ojitos Que tanto han llorado, guardar en mi mente Su rostro bendito, que yo he marchitado Y sola he dejado Y sola he dejado La vida libre, todos tropezamos Carcel y hospitales, cubren nuestras eras Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado, para así adorarte Y nunca dejarte Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Este noche y en su salda se oye un lamento Adiós 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 Me voy al amanecer Adiós Me voy al amanecer Adiós Mi verdad La querida reina de mi corazón, en mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Así, así, así Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Los claveles de tu bata nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer 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 Adiós, mi fiesta querida, reina de mi corazón En mi pecho va prendida, la llama de mi pasión Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Los claveles de tu bata nadie los podrá tener El imán de tu sonrisa, conmigo lo llevaré Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, adiós, me voy al amanecer Adiós, 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 me voy al amanecer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tóquenme la cumbia el día que me esté muriendo Esto decía un cantador y así moría contento Tóquenme la cumbia señor, toquenme las palmas Teresa Mírame bien, mírame vieja, mira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien no seas pendeja ¡Gracias! 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 Y en las aguas calientes Cabra de Alagón Salta Y en las pechas En los aracolos Salta Salta Los locos se me nublan a saber que tu amor me estoy mirando Hey, que tu amor me estoy mirando Y te lo dices para mi el radar No olvidaré de que será de mi destino No hay esto de estar que es quien tobera Otras veces te dirán que en mi topo Son zonas los locos se me nublan a saber que tu amor me estoy mirando El propio de las personas Un agotar, un agotar Un agotar, sabroso Desde México, con mucho respeto y cariño Vaya un homenaje Para el maestro de Ardoz y Soñada ¡Ey! 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 ¡Ay, trampa blanca, te canta! Te pido que te mires un poquito más Y en mirar me comprenderás Te pido que te mires un poquito más Y en mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero Vida mía Que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te quiero, que te quiero, que te quiero Te pido que te mires un poquito más Y en mirar me comprenderás Que te quiero, que te quiero, que te quiero Vida mía, que te quiero, que te quiero Sin tu amor vivir no podría Sin tu amor, que te quiero 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 Por eso es que me gusta verte Rocío, Rocío, Rocío No me niegues lo que te pido Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Canberra, Canberra, con la denuncia Rocío, Rocío, tú eres bonita Y todos te admiran a ti, ven, dame una miradita Para yo sentirme feliz Para yo sentirme feliz Rocío, Rocío, Rocío Ay, si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío No me niegues lo que te pido Y vuelve la cumbia, con sabor La denuncia Rocío, 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 tú eres adorada Rocío, 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 Rocío No me niegues lo que te pido Para bailar con la denuncia Oye, y vuelve otra vez No me niegues lo que te pido No me niegues lo que te pido Quiereme así, mujer Llévame dentro de ti En tu cuerpo, en tu mente Llévame Sé que tú eres feliz Con lo poco que te doy Los dos juntos Lucharemos por este amor Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere ritmo Somos dos para unirnos Este amor que es casi loco Va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere ritmo Somos dos para unirnos Que tú eres feliz Lucharemos por este amor ¡Suscríbete! 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 Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Aunque el mundo quiere herirnos somos dos para unirnos Este amor que es casi loco va creciendo poco a poco Y aunque el mundo quiere herirnos somos dos para unirnos ¡Suscríbete! 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 Síguela, síguela Una mancha Es un baile nuevo para que la tumbes Pero no hacia abajo, sino para verla gozar También en mi tierra se baila esta tumba Para que lo bailes, para que lo canten así Túmbala, túmbala, túmbala Moviendo las caderas Túmbala, túmbala Muchachas Túmbala, túmbala, túmbala Moviendo las caderas Túmbala, túmbala Muchachas Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Voy a traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tú eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me encuentre rogaré por tu alma ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achete con hojita de querer Ya bebiste de la toma, muchacha Tiene achete con hojita de querer Entre las mujeres, mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida Tú serás Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería Hechicería que me da la alegría Hechicería que me da la alegría Te dijería que me da la alegría Lo que te dijería Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que te vaya bien. Que seas feliz. Que te vaya bien. Que seas feliz. Que te vaya bien. Que seas feliz. Música 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 Solo me encuentro sin tu cariño Música Cuando de mi te fuiste Yo nunca imaginé Dejar en mi alma triste Y solo me quedé Solo con tu recuerdo Y aunque te fuiste amor Antes sigo queriendo Solo sin tu cariño Amor tu me dejaste Llorando como un niño Desde que te marchaste Solo sin tu cariño Amor tu me dejaste Llorando como un niño Desde que te marchaste Música Solo me encuentro sin tu cariño Y ya estoy llorando como un niño Sin tu amor yo me siento perdido Me haces falta extraño tu calor Solo me encuentro sin tu cariño Y ya estoy llorando como un niño Sin tu amor yo me siento perdido Sin tu amor yo me siento perdido Me haces falta extraño tu calor Sin sentirte lloré Cuando de mi te fuiste Yo nunca imaginé Dejar en mi alma triste Y solo me quedé Y solo me quedé Solo con tu recuerdo Y aunque te fuiste amor Aunque sigo queriendo Soy sin tu amor Música Soy sin tu cariño Amor tu me dejaste Llorando como un niño Desde que te marchaste, solo y sin tu cariño Amor, tú me dejaste, llorando como un niño Desde que te marchaste Amor, amor, mi señor En la realeza Y no la cosa Julio No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesan Amores que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimiento No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimiento No valen nada No valen nada Amores sin corazón ¡Gracias por ver! 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 Y tú me ves, haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tú, yo en el alma y perdiste, tu oportunidad Las canciones más lindas de amor, que escribí para ti, pensando en ti Confieso, que cual es de aquella, ya no escucharás Hostal Olimpiana Olimpiana Ya mañana, sé que esta canción, tendrás que escuchar, en la radio suena Pensarás, que tu orgullo maldito, me hizo llorar, de tanto esperar Pero no llores, y sientes por dentro, que duele el amor Entonces vas a ver, lo que vale un gran amor Entonces llorarás, de mí, te atornarás Esta es, la última canción, que escribo para ti Y cansé, de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana, me encuentras, tal vez, yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti, no soy aquel Desde la cuenta, que sin sentido, de manera tanентира Y tú te atornarás, tal vez, yendo con otra Y tú te atornarás, tal vez, yendo con otra Una persona, que la cuenta, que para ti, no soy aquel Quiero decir, que para ti, no soy aquel Y tú, de verdad, que para ti Y tú, de verdad, que para ti Y tú, de verdad, que para ti En la cuenta, que para ti Ven, que quiero decirte Cuando te quiero Ven, que quiero decirte Cuando te adoro Y amo, oh 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 Que me disteces Cuando nos hicimos Ven y mi amor Y ahora la luz está dentro de ti Cuando nos hicimos Ven y mi amor Y ahora la luz está dentro de ti Ven y mi amor Y ahora la luz está dentro de ti Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños Y sin engaños Cuando nos hicimos Ven y mi amor Y ahora la luz está dentro de ti Cuando nos hicimos Cuando nos hicimos Te di mi amor Y ahora la luz está dentro de ti Y ahora la luz está dentro de ti Y ahora la luz está dentro de ti Yo te amo Y ahora la luz está dentro de ti Y gracias a ti Si quieres volver a mí, yo te estaré esperando Si quieres volver a mí, yo te estaré esperando Y yo te amo con pasión Y sin engaños cuando nos conocimos Te di mi amor y ahora me está dentro de ti Cuando nos conocimos, te di mi amor Y ahora me está dentro de ti Mírala como se despeluca Arrimángate con un diampero Mírala como se despeluca Quiero amor romántico, quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir algo misterioso Voces que me griten Alguien quien me llame Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Soñar un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Ritual sublime Ritual sublime De los cocavul En la rueda de la cumbia Se despedía De los bravos guerreros Y ahí morían Y ahí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia Cumbia En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Con más agresión Cumbia Que viva el amor Familia Medellín En la 20 de noviembre Cuidado Cuidado Que es un gallo Comparido Amor Quiero amor romántico Quiero amor sublime Quiero amor de cumbia Sentir Algo misterioso Voces que me griten Alguien quien me llame Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Soñar Un sueño profundo Donde mire al mundo Un amor de cumbia Ritual sublime De los tocabuy Que en la rueda de la cumbia Se despedía De los bravos guerreros Y ahí morían Y ahí morían En la paz de la cumbia En la paz de la cumbia 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 En tu alma nació Cumbia La paz y el amor Cumbia Tu más agresión Cumbia Que viva el amor Porque Alexis Cordero Báilame 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 No me pises No me pises Báilame 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 Báilame